Y en Metro Noticias, en estas noticias cortas, queremos mostrarles lo siguiente. La situación que se vive en este momento de inseguridad en nuestro municipio. Algunos amigos de Lojeno atracaron este local comercial en el barrio Santander. Esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto. Y también queremos mostrarles la situación que ocurrió en el producto Caño Limón Coeñas, en Toledo, donde un atentado precisamente ocasionó este derrame de petróleo. Esperamos que se tomen cartas en el asunto y la situación en el país mejore.